Saludos mis amigos, ¿cómo están? Muchas felicidades por esta época que estamos disfrutando ahora que estamos finalizando el año y comenzando uno nuevo. Bueno, los invito el próximo jueves a las 8 de la noche donde Compartiendo la Visión Edición Especial sale al aire y tengo un mensaje que no pueden dejar de verlo y escucharlo. Los amo, los bendigo y nos vemos. ¡Gracias!